Un placer y un honor tenerte en esta sala y el micrófono es tuyo, la sala es tuya y aquí estamos para escucharte el día de hoy. A ver, a ver, ¿dónde está esto? Ah, ok, tenía la cámara cerrada. ¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¡Wow! ¡Qué lindo verlos el día de hoy! ¡Wow! Tenemos sala llena, más de 526 personas. Bueno, ¡wow, wow, wow! Estoy muy contenta, muy emocionada. Gracias a nuestra tremenda líder, ahora sí que Diamante Corona, a nuestra líder, Ada Caballero, por darme la oportunidad de estar el día de hoy en esta sala, compartir la sala junto con ella, ¿no? Y bueno, como ella mencionaba, ¿no? Ya realmente te invito a que abras tu mente y puedas escuchar a lo mejor algunos de los tips o los consejos que yo te voy a compartir en esta sala, te van a ayudar a que tu negocio se vaya a otro nivel. Y como lo dijo ella, ¿no? Para las personas que no me conocen, mi nombre es Adelfa Ignacio, yo soy originaria de Oaxaca, México, llevo casi más de 13 años viviendo aquí en Estados Unidos prácticamente, ¿verdad? Como la mayoría de nosotros que ahora sí que emigramos para acá, ¿verdad? Buscando una mejor oportunidad. Y bueno, pues nosotros llegamos aquí, ¿no? Pero a mí me habían dicho las cosas diferentes, ¿no? Bueno, yo no sabía por qué ni mis hermanos que estaban aquí en Estados Unidos querían que yo me viniera, ni mi esposo al principio no quería traerme para acá. Y bueno, ya cuando llegué aquí me di cuenta de la realidad, ¿no? ¿Por qué preferían que yo estuviera allá en mi pueblo, en Oaxaca? Porque prácticamente la situación es muy, muy diferente aquí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como lo dice nuestra líder, realmente yo soy una mujer que anteriormente, ¿verdad? Era solamente ama de casa, cuidaba a mis hijos, atendía el hogar. Y porque nosotros, a nosotros nos enseñaron de esa manera, ¿no? Desde mi casa, desde que llegué a vivir con mi suegra, ¿no? La mujer es la que se tiene que quedar en la casa, el hombre es el que sale a trabajar, la mujer es la que tiene que estar, pues, guardadita, atendiendo los hijos y todo, ¿no? Y lo único que sale a trabajar es el hombre. Y bueno, cuando yo llego aquí, yo veo que mi esposo empieza a trabajar mucho en restaurante, hasta tenía tres turnos. Y desde que llegamos prácticamente nunca tuvimos ese tiempo para convivir, porque aquí en Estados Unidos es trabajar, trabajar, trabajar. O no pagas la renta, o no hay para los viles, no hay para cubrir los gastos. Entonces, prácticamente, eso es lo que yo comencé a ver aquí. Y por mucho tiempo yo estuve, pues, bueno, dije, ok, me voy a dedicar a cuidar a mis hijos. Verán, nació mi primer hijo, luego se nació el segundo. Y así se fue el tiempo pasando. Y como lo dice nuestra líder, ¿no? Yo creo que hay muchas mujeres a veces, y se pueden identificar conmigo prácticamente, porque muchas de nosotros buscamos tal vez el casarnos y el pensar que cuando tú te casas, ahora la persona que te va a mantener, pues, es la persona con la que vives, ¿no? Y yo soy de esas personas que me gustan las cosas buenas, pero hubo un tiempo en nuestras vidas en que el dinero no ajustaba para nada, porque mi esposo estaba manteniendo a dos familias, estaba manteniéndome a mí y a mis hijos, pero también todavía tenía la responsabilidad de mandarle dinero a sus papás que están allá en México. Entonces, llegó un punto en el que, pues, el dinero no alcanzaba, ¿no? Apenas alcanzaba para la renta, cubrir los gastos de nosotros, y nunca había algo así como que algo extra, nunca sobraba, ¿no? Entonces, y también ni siquiera veía a mi esposo que estaba aquí en la casa, todo el tiempo se la pasaba trabajando, ¿no? Y yo llegó un momento en el que yo veía y tenía ese tipo de amiguitas, no sé si ustedes tengan ese tipo de amiguitas que tú la ves, que tiene cosas de marca, ropa bonita, zapatos y tantas cosas. Y yo decía, bueno, ¿por qué yo no me merezco una vida así? ¿Por qué yo, siendo una buena esposa, me he portado bien? Mi esposo seguramente debería buscarse otro trabajo mejor donde le paguen más para que me pueda dar esos lujos que yo me merezco, ¿no? Lo que yo pensaba que yo me merezco, ¿no? Entonces, vivíamos realmente, siempre pedía más, pedía más, y pues mi esposo, aunque mi esposo es una persona súper trabajador y todo lo que tú quieras, muy buena persona, pero pues obviamente su trabajo, lo que él hacía solamente le daba para eso, para ahora sí cubrir los gastos de dos familias, ¿no? De mis suegros y pues también de aquí de su familia, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Cuando yo conozco Vida Divina decido emprender y decido meterle con todo porque ya traía muchas cosas, ¿no? Traía ya muchos, yo le llamo fracasos, ¿no? Que yo había intentado muchas cosas, intenté al comienzo, pero déjenme decirles que cuando yo llego a Vida Divina es cuando yo encuentro la verdadera oportunidad que me llena el corazón, que me gusta y me fascina lo que hago, que me siento parte de, y me siento como que aquí es donde pertenezco, ¿no? Cuando empiezo a, cuando conozco la oportunidad de redes de mercadeo, cuando conozco Vida Divina, cuando me presentan la oportunidad, yo pude ver que podía hacer algo más. Y pasa que en ese momento, ¿no? Yo recuerdo que mi esposo me había cortado la tarjeta porque obviamente yo tenía acceso, ¿verdad? A irme de compras y lo que sea, lo que tú quieras, ¿no? Y en ese momento también, cuando comienza Vida Divina, me corta la tarjeta porque pues ya no había dinero, ya no había como más para gastar. Y ahí es donde pude yo también demostrarme yo misma que yo podía salir adelante sin tener que descuidar a mis hijos, sin tener que descuidar a mi familia. Decidí meterle con todo este negocio, este proyecto y me determiné a ser una persona enseñable, una persona que seguía indicaciones porque yo no era una persona que seguía indicaciones. Yo no era una persona que le gustaba escuchar razones, ¿no? Yo era la persona que decía, a mí me vale, yo hago lo que quiero, lo que se me dé la gana, el que me quiera que me aguante, no soy monedita para caerle bien a todos. Y esas eran las palabras que yo decía, ¿no? Era totalmente rebelde. Pero cuando yo llego aquí, me empiezo a educar, me empiezo a entrenar, empiezo a escuchar personas. Y digo yo, wow, o sea, me empecé a dar cuenta que la persona que tenía que mejorar, que crecer, que cambiar, era yo. No mi esposo, no mi familia, no mis hijos, no la gente que me rodeaba, sino que yo tenía que empezar a hacer un cambio si yo quería ver algo diferente en mi vida. Y gracias, yo digo siempre gracias a este tipo de entrenamientos, gracias a esta sala de Zoom imparables, y gracias a los líderes que siempre han estado conmigo ahí, dándome un consejo, guiándome, de nuestra mentora, de mi líder Ada Caballero, he aprendido muchísimo. Yo la considero una persona que es mi mentora, es mi maestra, es mi abuelita, mi madre en el negocio, porque ella ha contribuido demasiado para el crecimiento de Adelfa Ignacio en estos tres años que venimos corriendo con lo que es este proyecto de vida divina. Y yo te voy a invitar, mujer, que realmente si tú quieres tener un resultado, si tú quieres lograr algo en la vida, déjate ayudar, déjate enseñar, sé una persona que realmente venga dispuesta a dejar todo lo que tú aprendiste en el pasado, todo lo que te enseñaron, todo lo que te educaron, déjalos, limpia tu mente, limpia tu corazón y permítete nueva información. Si tú quieres crecer, si tú quieres tener los resultados, si tú quieres ser esa persona que volteen a ver que tu esposo, tu familia, tus hijos, que la gente empiece a ver tu cambio y base a eso van a decir, guau, o sea, es que realmente estás cambiando, es que realmente ahora inspiras a las personas, ahora la gente no te tiene miedo, ahora la gente quiere estar contigo, la gente te busca porque tú les inspiras. Yo era de las personas que no me gustaba convivir con muchas personas porque siempre era la que salía la peleona, siempre era la que salía discutiendo, cuando no me gustaba algo, yo decía las cosas y no me importaba herir los sentimientos de las personas. ¿Qué pasa cuando empiezo a educarme, empiezo a entrenarme, empiezo a ir a los entrenamientos, a las convenciones, comienzo a escuchar audios positivos, a leer libros y a ver que realmente las cosas que yo había aprendido realmente no me estaban ayudando y ahí es donde comienza a cambiar muchísimo Adelphus. Uno de los libros que a mí me ayudaron muchísimo es un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Ese libro es de Del Carnegie. Ese libro, créanme que cuando yo leo una sola hojita de ese libro que yo leo y luego escucho un audio, comienzo a darme cuenta que yo tenía que hacer muchos cambios en mí para yo poder atraer a las personas hacia mí para que las personas en vez de que sientan miedo sino que sientan una confianza y que quieran realmente unirse a mí o enrolarse conmigo. Entonces, yo ese libro me ayudó muchísimo. Es un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas de Del Carnegie, ¿no? Y una vez yo le comento a mi líder Manuel y le digo, mi líder me gusta mucho, he escuchado ese audio, está muy interesante, me gusta mucho. Y saben, una de las cosas en el primer evento cuando fue el primer evento de Vida Divina oficial en septiembre de 2016, conozco a mi líder, mi patrocinador porque no nos habíamos conocido, solamente era por aquí, por Zoom, en donde yo me entrenaba y escuchaba todas las capacitaciones. Y ya cuando yo lo conozco, me da esa sorpresa, me llega y me entrega ese libro que yo le había mencionado que me gustaba, que había escuchado el audio. Realmente para mí me cayó como una bendición ese libro. Ese libro realmente vino a mover muchísimas cosas dentro de Adelpho Ignacio y comencé a hacer cambios. No porque, no con el afán de manipulación, sino comencé a leer y empecé a entender que Adelpho Ignacio necesitaba que crecer muchísimo. Adelpho Ignacio necesitaba ese libro para poder darse cuenta en los errores que yo estaba cometiendo en mi pasado. Ese es uno de los libros que a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, el día de hoy el tema va a ser realmente, va a estar chistoso en nombre del tema que le puse el día de hoy. Esto solamente fue una introducción, pero el tema del día de hoy va a ser no duplicamos, escucha esto y ponlo en tu libro o en tu agenda, en tu libreta para que nunca se te olvide. Aquí no duplicamos doctores chapatines. Así se va a llamar el tema del día de hoy. Aquí en Vida Divina, en esta profesión, en esta carrera, en esta industria de redes de mercadeo, no venimos a duplicar doctores chapatines. ¿Ok? Para ti que no tienes tal vez la experiencia para hacer redes de mercadeo o para ti que ya tienes la experiencia, bienvenido. Pero aquí no venimos a duplicar doctores chapatines porque si te vas a meter en la cabeza de que vas a estudiar todos los productos y cuando tengas la preparación y hayas descubierto como con que se compone la cápsula live y que si no sé qué y que si no sé qué tanto, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo. ¿Por qué? Lo que necesitas que hacer es tomar tus productos, vivir la experiencia de estos productos, base a la experiencia, tú vas a recomendar estos productos. ¿Ok? Si no te gusta la palabra vender, vas a recomendar los productos. ¿Sale? Pero aquí no vamos a duplicar doctores chapatines. Aquí no vamos a perder el tiempo, no vamos a perder el tiempo investigando lo que ya fue hecho. Este producto ya fue hecho, ya pasó su proceso, ya está aquí en su botellita, en su frasco, ya fue hecho. La persona que creó este producto lo creó por un propósito para ayudar a cambiar la vida de otras personas. No nos vamos a perder el tiempo en ir a estudiar el producto y después salir allá a compartir esto. Esto es de tómate tu producto, habla de la experiencia que hayas vivido con el producto y recomienda este producto. No duplicamos doctores chapatines. Aquí vamos a crear líderes y fue lo que yo empecé a entender cuando yo inicié en Vida Divina. Te lo juro por Dios que yo no tuve tiempo para estar investigando todos mis productos. ¿Sabes qué hice? Me tomé mis productos y con la experiencia lo que yo sentía con mis productos y también con la experiencia con los resultados que estaban obteniendo mis clientes esos mismos esos mismos resultados me dieron el poder de yo decir ¿sabes qué? Pues yo mira este producto me lo tomo bajé 15 libras en tres semanas me siento increíble bajé dos tallas tres tallas tengo clientes tomando productos con resultados espectaculares y siempre el resultado es el que más habla y no tanto que tú te hagas un experto en el producto ¿ok? porque aquí no perdemos tiempo porque si te vas a poner a investigar a crear recetas a crear no sé cuánta cosa por ahí ya compartieron el doctor Chapatín si te vas a poner a investigar vas a perder mucho 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 tiempo y ¿sabes qué? te vas a desesperar y no vas a poder hacer nada y vas a mirar cómo otras personas tienen los resultados y tú vas a seguir estancado estancada en el mismo lugar ¿por qué? porque estás perdiendo tu tiempo tratando de de serte una doctora aquí no somos doctores aquí no somos nutriólogos nutricionistas aquí no somos eso porque para eso hay personas que estudiaron y se prepararon para eso nosotros estamos en una industria que se llama redes de mercadeo estamos en una profesión sí pero nuestra misión es esta tómate tu producto sé producto del producto refiere los productos ayuda a las personas pero no te claves en esa idea de que me tengo que hacer una súper experta para poder recomendar estos productos mira estos productos no hubieran salido al mercado si la persona que creó la persona tan maravillosa tan linda como es la doctora Esther Ramos no creó estos productos para matar a alguien para que le pase algo malo a alguien estos productos fueron creados específicamente para cada estilo de vida diferente para cada persona estos productos no fueron creados para que le hagan daño a alguien así es que tómatelos y eso te va a dar la confianza para poder referir estos productos ok porque eso fue lo que yo entendí por eso es que te comparto que comencé a tener resultados aunque no tenía experiencia nunca en mi vida había hecho redes de mercadeo nunca en mi vida había vendido algo bueno si me vendí yo porque mi esposo tuvo que comprar la idea de que la mujer más bonita era yo para que él se casara conmigo eso sí pero yo no había hecho ningún negocio ninguna nada de esas cosas no había hecho redes de mercadeo pero si entendí que lo que tenía que hacer es esto hacerme experta en el producto tomándomelo teniendo una experiencia con ello y recomendándolo a las personas y sobre todo presentando la oportunidad yo no sabía que ya sabía que no sabía que no sabía ya me hice bolas ahí pero yo no no sabía al principio tal vez el plan de compensación yo no me conocía todos los productos una me tomé el producto me hice experta porque con la experiencia que viví con eso empecé a hablar pero antes de que los productos llegaran yo ya estaba presentando la oportunidad y es a lo que te invito comienza a presentar la oportunidad aquí vamos a crear líderes no seguidores aquí vamos a crear líderes no doctores chapatines porque si tú te metes en eso yo ya lo intenté hacer hasta después me cayó el 20 no llegué a un punto en donde yo dije que fregados ando haciendo aquí haciendo retos y no sé qué son buenos los retos los retos de 21 días son muy buenos pero si tú no eres experta en esa área de hacer los retos de 21 de 30 días no te compliques la vida dedícate a vender desintoxicaciones reforzadas porque todo mundo necesita una desintoxicación y evítate el dolor de cabeza tal vez de hacerte una experta para que tú puedas tener personas precisamente bajando de peso todo mundo necesita una desintoxicación y mucha gente necesita perder peso pero sabes qué pasa que no todo mundo quiere perder peso cierto porque no todo mundo quiere hacerse hacer disciplina no todo mundo quiere este dejar los taquitos las hamburguesas el pozole no todo mundo está dispuesto a dejar eso y tú y te va a doler la cabeza porque vas a estar creando planes de nutrición y planes de no sé qué y que no sé qué tanto y después te das cuenta que la gente ni siquiera quiere perder peso nada más quería tomarse una desintoxicarse bajar unas poquitas libras y listo aunque hay personas que sí se disciplinan que sí siguen la guía y bajan de peso yo en mi grupo en los retos que he lanzado yo tengo personas bajando 20 libras en 15 días tengo personas bajando 30 libras en un mes tengo personas que han tocado resultados espectaculares pero son pocas las personas que realmente tienen la disciplina de bajar de peso y otra de las cosas que yo ¿por qué te lo digo? porque muchas veces te vas a encontrar en un momento en que no pues es que esto no funciona y mientras les estás dando el seguimiento ya pasaron 15 días ya pasaron 21 días y la personita no bajó de peso y después dices ay este negocio no funciona ay la gente no quiere perder peso te digo algo presenta la oportunidad vamos a ayudar personas a que se mejoren su salud a que bajen de peso a que se sientan mejor sí sí eso lo vamos a hacer pero no te quedes ahora sí con la idea de que te tienes que hacer una experta porque a veces como que cambia uno de rumbo como que eras emprendedora eras este empezaste siendo una carrera del network marketing pero te desviaste no te fuiste por otro lado ahora te sientes que eres una coach que eres una nutricionista que eres una nutrióloga pero no hay resultado no hay crecimiento ¿verdad? entonces yo te puedo decir que yo en mi experiencia y realmente yo lo hago toco este tema no con el afán de 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 ofender a nadie si se te da si eres buenísima en eso dale con todo por ahí pero si tú sabes que tú estás viviendo un proceso de que apenas estás bajando de peso y a lo mejor no se te nota mucho ahí es donde ocupas tener energía tener entusiasmo presentar la oportunidad presenta la oportunidad al final de todo esto es lo que tú tienes que presentar la oportunidad una desintoxicación una persona tomando el productito es una es una entrada para que tú le puedas presentar la oportunidad a una persona a una ama de casa como Adelpho Ignacio que no tenía experiencia no tenía habilidades pero yo al ver el resultado de mi esposo base el esfuerzo también de él la disciplina y el apoyo que yo le di para que lograra ese resultado él bajó más de 65 libras de peso y eso realmente ha sido un tremendo testimonio a las personas que lo ven y sin que él diga nada la gente le pregunta qué se toma qué está haciendo y la gente quiere tomar el producto la gente quiere tener el resultado que él tiene pero yo en lo personal no me estoy frustrando con gente que no quiera perder peso porque yo presento la oportunidad yo estoy aquí para ayudarte estoy para darte el seguimiento y las personas que han estado en mi grupo saben aquí estoy para ayudarte te doy el seguimiento te doy la guía pero si tú realmente no estás decidido o decidida hacer un cambio sorry pero yo no puedo hacer más porque a mí estos productos me ayudaron me los he tomado con disciplina me los he tomado con responsabilidad y por eso es que tengo el resultado que yo tengo pero si la persona no está dispuesta realmente a hacer un cambio no te frustres sigue presentando la oportunidad sigue hablando con más personas sigue proyectándote tú y no dejes obviamente de hablar de tu oportunidad al final del día lo que nosotros realmente el propósito es que sigas los cinco pasos del éxito de Arman Puyol y el paso número uno que es primordial que tú tengas producto que tengas inventario que estés preparada a la hora de que una persona te contacte y te diga sabes que me interesa el producto que promocionas quiero probar la desintoxicación quiero perder peso inmediatamente tengas producto para poder ayudar a esa persona y también que tú conozcas tus productos y escucha la necesidad de tus clientes personitas que vienen y te preguntan escucha sus necesidades y apréndete algo básico del producto por ejemplo para una persona que tiene digamos alta presión ok yo no le voy a dar live yo le voy a dar mejor tal vez la voy a mandar a que experimente lo que es la desintoxicación no me rompo la cabeza le voy a dar té le voy a dar este le voy a dar gano y le voy a dar la malteada son cuatro productos que yo ya armé un paquete ahí entonces es bien importante que tú te tomas tus productos y si quieres lee lo que es el aquí tienen la tablita atrás para que no estés tal vez esperando que ay no es que mi líder no me ha dado un entrenamiento de cómo de cada producto a nosotros cada entrenamiento nos costó puntos de volumen nos costó calificar a rangos a calificar a a VIP para recibir una capacitación o entrenamiento de los productos pero sabes mucha gente a veces no quiere pagar el precio mucha gente a veces quiere que su líder le ayude que es que mi líder no me ha enseñado para qué sirve el gano mi líder no me ha enseñado para qué sirve tanta cosa y eso es una excusa eso es una excusa que usamos para no hacer que las cosas pasen para no hacernos nosotros responsables de nuestro propio negocio recuerda este negocio es independiente por eso te digo no estamos aquí duplicando doctores chapatines estamos duplicando líderes no seguidores no gente que se esté quejando es que mi líder no me ayuda es que no ha vendido porque no ha venido que me lleve a prospectar no nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro negocio por eso ahí dice tu nombre ahí dice mi nombre adelfavidadivina.com adelfa tiene su ID adelfa este es un negocio de adelfa así cada uno de nosotros tenemos nuestro negocio y tenemos que hacernos responsables ay que no tengo producto no pues que me preste mi líder porque mi líder pues al cabo que ella tiene mucho producto ay al cabo que ella gana mucho ella debería de darnos producto para que nosotros empecemos ay es que nosotros pobrecitos apenas estamos empezando cuando yo empecé vida divina estaba en la quiebra total mi esposo no creía en mí no tenía fe en mí tenía desconfianza que yo no le fuera a pagar los el paquete de inicio que yo me inicié con un paquete de mil trescientos sesenta para los que no saben y cuando no tenía dinero yo me tuve que hacer responsable de mi negocio y poder demostrarle mi esposo aquí está dólar por dólar aquí está tu dinero que me prestaste mira si sé hacer esto si puedo hacer esto no tenía dinero y tampoco podía ir a llorar con mi líder Manuel Wilkes y decir ay pues es que présteme producto porque al cabo que usted ya está en esmeralda présteme producto jamás cada uno de nosotros nos hicimos responsable de nuestro negocio cuando una persona se queja cuando una persona dice es que mi líder es que no me está hablando mal de su líder me está hablando mal de ella misma porque ella no es capaz de decir híjoles es que yo la he regado la verdad es que si no me he hecho responsable de mi negocio cuando una persona viene y me habla mal de su líder eso no me dice no me está hablando mal de su líder porque yo estoy viendo su líder cómo está preparado yo estoy viendo el líder cómo está avanzando de rango cómo está trabajando cómo está dando charlas caseras home parties presentaciones cómo están las reuniones cómo van los eventos entonces cuando yo oigo una persona quejona digo ok se me hace que esta persona necesita leer el libro de Dale Carnegie cómo ganar amigos e incluir en las personas porque vas a empezar a trabajar más en ti como nunca lo has hecho entonces ese es el paso número uno mis líderes hagamos responsables de nuestro negocio no seamos unos doctores chapatines porque si no aquí nos vamos a quedar y no vamos a avanzar presenta la oportunidad ese es el punto pero importante tener producto ¿por qué debo de tener producto? Adelfa ¿cuánto producto debo de tener? mira yo no te puedo decir este invierte cinco mil dólares en producto jamás te vamos a decir cuánto vas a invertir en tu inventario la única persona que debe de saber cuánto dinero quiere generar eres tú porque muchas veces queremos generar pero somos codos no queremos invertir ¿verdad? entonces ¿cuánto quieres tú ganar? en un ejemplo si tú eres una persona que no seas tan de matemática como yo que a mí nada más dime cuántos productos necesito para ganarme 100 dólares al día ok si tú quieres ganar 100 dolaritos al día perfecto perfecto ten tus cuatro productitos pero si tú quieres ganar más ten inventario porque a veces se agota el producto se acaba por alguna razón tarda en llegar pero haz tu buen inventario ten tu producto ten malteadas life gano chaga cordi el café el té súrtete porque ¿qué pasa si una persona tú llega contigo un líder y te dice yo quiero hacer este negocio yo quiero iniciarme contigo y tú dices ay híjoles ¿y ahora quién me presta? déjame alearlo a mi líder a ver cómo le hago no, 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 no usted tenga su producto tenga su inventario porque una de las de las cosas que yo aprendí y esto va como cultura mi líder Manuel me enseñó esto tener mi producto tener mi inventario en el momento que presentas la oportunidad y firmas a un socio inmediatamente entregale su producto en ese momento entregale su producto a esa persona para que de una vez se lo lleve empiece a tomarlo empiece a tener la experiencia con el producto y comience a recomendarlo porque el propósito que nosotros que lo que queremos nosotros es que cuando una persona inicia con nosotros es que inmediatamente comience a tener con qué moverse con qué empezar a generar dinero porque lo que queremos es que tú aprendas que tú generes que tú seas que te pase lo que me pasó a mí por ejemplo cuando yo tenía el producto comencé a vender a vender a vender a vender a vender a vender tenía ganancia 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 y mi esposo se quedaba mirando y como que no lo creía que los productos se vendían y decía en serio y una vez creo que creo que vendí como cuatro paquetes estos cinco paquetes de pérdida de peso y traía los billetes así en la mano y contándolos no sé si han visto a veces venía como la caricatura del conejito venía contando los billetes y mi esposo nada más se quedaba así como que se le salían los ojos en serio me dice todo eso ganaste y me dijo una mala palabra ya ni yo dijo todo el día estoy metido en el restaurante nunca me he ganado eso en el día entonces ¿por qué? porque yo siempre he estado preparada siempre he tenido mi inventario y personita que yo he inscrito y aquí están mis socias que no me van a dejar mentir persona que yo he traído al negocio yo llego en su casa traigo mi maleta de productos y la inscribo y de una vez le entrego sus productos si se inscribe con el paquete de 360 o con el paquete de 680 o el paquete de 1260 traigo producto aquí está tu producto y eso ¿qué significa? y eso ¿qué también? eso se duplica porque la personita que yo la estoy trayendo al negocio está mirando que yo tengo tengo la mentalidad de abundancia traigo producto y ¿qué va a hacer esa persona a la hora que esa persona vaya a presentar la oportunidad? tiene producto en la mano entrega el producto a su gente y eso se duplica si tú eres de las personas que no tienes tu inventario no tienes producto ah pero quieres firmar a las personas y las tienes esperando su producto yo creo que eso no se vale porque lo que queremos es que haya duplicación que nuestra gente se eduque desde un principio porque si tú le inscribes y no le entregas producto esa persona va a duplicar lo mismo si tú le inscribes con un paquetito pequeño lo mismo se va a duplicar entonces ¿cómo tú estás preparado? entonces por eso número uno tomar producto tener inventario ser producto del producto y no te tardes 30 días 40 días para tener el resultado y después comenzar a recomendarlo porque para eso se está haciendo tarde eso es tener producto tener inventario estar siempre preparado porque eso es un líder el paso número dos vamos a prospectar vamos a trabajar ¿qué vamos a hacer en el paso número dos? vamos a comenzar a hacer charlas caseras o home parties como tú me entiendas vamos a empezar tal vez a dar flyers aunque yo les he dicho esto no te esperes tampoco simplifica las cosas llévate este sobrecito a la calle y pregúntale a las personas a todo mundo donde quiera que tú vayas si andas en la marqueta si andas en el cine si andas en donde tú estés habla de tus productos acércate a las personas quita la vergüenza quita el miedo dile ¿sabe qué? ¿a quién conoce usted que le gustaría hacerse una desintoxicación con este producto natural y orgánico? y yo les digo esto que hasta 5 libras puede bajar le digo a la gente ¿y qué crees? la gente voltea llama la atención de la gente y eso es lo que tú vas a hacer todos los días para las personas que me han preguntado he recibido muchos mensajes y me dicen Adelfa ¿cómo puedo yo vender los 30 sobres al día que tú mencionas en el entrenamiento? muy fácil si tú no sales a prospectar si tú no sales a compartir con las personas en la calle tocando puertas o haciendo home parties o haciendo tu Facebook Live pues nadie te va a preguntar porque nadie va a saber qué estás haciendo entonces ese es el paso número 2 vamos a salir a prospectar vamos a salir a compartir este producto vamos a hacer charlas caseras o como mejor te dé resultado yo hago una cosa cuando una persona yo ya le di el producto esa misma persona le digo júntame 5 amigas en tu casa y te voy a regalar una caja de café yo vengo les doy la información de los productos les voy a traer muestras para que prueben el café o qué sé yo y yo te regalo un café y la gente me junta gente así comienzo yo a hacer mis charlas caseras ¿por qué? porque me interesa que mucha gente pruebe este producto porque entre más clientes tengas más oportunidades tienes tú de saber clasificar quién va para el negocio y quién se queda como cliente entonces Arman Puyol dijo esto sal a buscar 25 personas que te digan no o sea cuando yo te cuando Arman dice esto es que vayas con la mentalidad de que te vas a encontrar muchas personas que te van a decir no pero tú vas en busca de un sí ¿verdad? entonces no te sientas mal cuando alguien te diga no, no me interesa no quiero sigue haciendo las cosas sigue prospectando digo si realmente tú quieres hacer carrera aquí si tú quieres encontrar líderes si tú quieres crear esos líderes tienes que ir por ellos tienes que ir por ellos así es que de la manera que lo vas a hacer va a ser prospectando haciendo home parties charlas caseras o haciendo demostraciones yo cuando comencé me iba a un lugar que se llama aquí en el Alvarado es un lugar donde ponen sus puestecitos sus carpas ahí empecé a dar a conocer este producto en ese puestecito se vendían muchos sobres de té muchos sobres de té pero el sobre vender el sobre de té es un gancho para poder llegar a la casa de esa persona y poder darle un seguimiento y venderle más producto o compartirle lo que es este proyecto compartir la oportunidad entonces cuidemos a nuestros clientes número 3 es cuidar a nuestros clientes número 3 es que le vas a dar seguimiento vas a cuidar a esa persona cómo estás cómo te sientes ya tomaste el producto no te lo has tomado haz preguntas a las personas dale el seguimiento porque muchas veces entregas el producto y te olvidas de la persona y qué tal que esa persona realmente tuvo un resultado o está en busca de cómo generar ingresos y por tú no darle el seguimiento ahí se quedó la persona es bien importante que le des un buen seguimiento el paso número 4 yo les digo no te esperes mucho tiempo de que tú puedas clasificar a la persona por eso es importante estos 5 días para mí son bien importantes porque en esos 5 días ya le estoy dando seguimiento cómo se siente cómo cómo le cayó el té y ya dentro de ahí conoces alguna personita que le gustaría hacerse una desintoxicación así como tú o a quien conoces que le gustaría ganarse un ingreso extra y cuando yo comienzo a comentar eso yo ya voy mirando o voy escuchando voy identificando si esa persona realmente le interesa el dinero le interesa generar ingresos o simple sencillamente quiere tomar más producto la invito a las presentaciones o la invitas aquí en la sala de zoom para que escuche para que oiga más información y de ahí la persona va a saber qué es lo que quiere hacer para clasificala y número 5 qué vas a hacer cuando tú ya inscribes a una personita te digo duplícalo enséñale a tener producto enséñale que tenga su inventario desde el momento que tú la clasificaste y la inscribiste en ese momento deben de entender esa personita que hay un sistema en donde se tiene que educar en donde se tiene que conectar y también tiene que saber que hay reuniones en presencial también tenemos a super sábados tenemos eventos convenciones de una vez prepárate si ves que se acerca un evento ten boletos a la mano y dile sabes que vamos a tener la próxima nuestro próximo evento como lo de evolution ahorita mira aquí está un boleto empieza tú a traer a esas personas y duplica enséñale a la gente que ya trajo que ya trajiste el primer paso qué le vas a enseñar número 1 que tener producto paso número 2 prospectar paso número 3 que ella aprenda a dar seguimiento a su gente 4 clasificar edúcala dile que hay un sistema en donde ella se tiene que entrenar pero sobre todo mi gente comparte la oportunidad presenta la oportunidad todos los días y no te vuelvas un doctor chapatín porque muchos de nosotros no tenemos tal vez la habilidad o expertos en meter a la gente en una nutrición y que no sé qué si no es tu fuerte no te enfoques en eso mira véndete Ignite la otra vez les había hecho un video si tú un entrenamiento si tú vendes dos productos diarios cuánto te está generando simple y sencillamente por vender dos productitos por 30 días te estás llevando libre libre cash más de mil no mil ochocientos dólares te estás llevando por vender dos productos diarios qué producto voy a vender Adelfa vende té Ignite té Ignite té y las cápsulas las enzimas digestivas o el té y el ganoderma esa es una desintoxicación pero ponte una meta de que por 30 días llueve truena no te regreses a tu casa hasta que tú te vendas dos productos y cómo lo vas a hacer prospectando saliendo a buscar esos nos saliendo a buscar esas personas que aunque te digan no tú estás consciente de que tú aquí estás en una carrera y entre más lo practiques más profesional de redes de mercadeo te vas a te vas a te vas a hacer pero no duplicamos doctores chapatines doctores chapatines no líderes no seguidores eso es lo que vamos a duplicar en este en nuestro equipo mi gente hermosa así es que mi gente ese era el tema que quería tocar con ustedes el día de hoy espero que les haya gustado no lo hice con ninguna afán de faltarle al respeto a nadie pero yo te voy a decir algo si tú realmente quieres tener éxito quieres tener resultados no te quedes estancado pensando en que te tienes que hacer un experto en esto tómate tus productos sé producto de producto y con esa y de esa manera vas a poder referir estos pero sobre todo presenta la oportunidad todos los días mi gente hermosa les quiero mucho gracias a nuestro líder Ada Caballero bueno ese fue el tema del día de hoy espero que les guste que les guste